Y ahorita que estás comentando eso, fíjate que incluso el día de, entre el día de ayer y el día de hoy, María José, al igual que otros famosos, empezaron a lanzar también un SOS para conseguir sangre o positivo para el este director de escena, Emanuel Dupré, quien tiene trece días hospitalizado en Cancún, víctima de COVID, Max, él pues me estaban comentando que se había, se fue a Cancún. A él le fue muy mal, ¿eh? Y sí, sí, exacto. Estuvo muy, muy grave. Sigue intubado todavía, Max, este, lamentablemente, entonces, este, pues, su ex esposa ahorita está allá, su hija está allá, él se fue con su novia y con su hija a pasar, pues, unos días de descanso a Cancún, y lamentablemente, allá, este, contrajo el COVID, tuvo que entrar de emergencia al hospital, sigue intubado, su hija de veintiún años, pues, prácticamente la que se está haciendo cargo de él, al igual que la pareja, este, pues, han pedido mucha cadena de oración como para que él pueda sanar y pueda salir de este trance tan brutal que está viviendo allá, víctima también del COVID, Max, querida. También le pasó, mi querida Max, a Robbie Williams, de cuarenta y seis años. Él pensó que yéndose a una isla del Caribe se iba a salvar, desafortunadamente, contrajo el COVID, se fue con su esposa y con sus cuatro hijos, y ahora están aislados, porque también hay que tener mucho cuidado, la gente que está en lugares de vacaciones, hay que también tener todas estas medidas muy, 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 este, ubicados los hospitales que estén cerca, porque mucha gente le agarra también en las vacaciones. Claro, sí, claro, a muchos. Fíjate, pero ¿por qué Julián Dupré está pidiendo este sangre? Emanuel Dupré. ¿Qué le? Ah, sí, sí, ¿qué pasó con Emanuel? ¿Por qué piden sangre? Porque él, la necesitan, Max, porque pues le han puesto también sangre ahorita que está hospitalizado, le han puesto, pues, sangre a él como para poderle salvar la vida, y entonces piden diez donadores de sangre o positivo, afortunadamente ahorita por la mañana ya la ex mujer de Emanuel Dupré comentó que ya llegaron a, porque ayer María José y otros famosos también retuitearon que por favor en Cancún apoyaran a Emanuel Dupré y pudieran donar sangre o positivo, ya se logró Max, pero pues él sigue todavía internado, y pues malo, mal de salud todavía, ¿eh? Oye, él era el novio de Sujea Abrego. Ándale, él fue su novio de Sujea Abrego, exactamente, él fue él fue novio de Sujea Abrego. Sí, claro. Mira, si Sujeis hubiera seguido con él y se va a Cancún de vacaciones, porque en una época se fueron a Europa, ¿te acuerdas de vacaciones? Y andaban muy muy salidores. Sí. Me imagino que antes de la pandemia. No, fue antes, fue en el dos mil diecinueve. Cuando ellos andaban de vacaciones. Ah, ok. Ajá. Entonces ahorita, pues, mira lo que está pasando, Max, lamentablemente. Muy triste esta noticia. Qué pena, ¿no? No, no, no.